El día de hoy, queridos televidentes, 9 de mayo del año 2015, La Hora Ciudadana y Constitucionalista, dedicamos este programa de televisión internacional a las madres, 10 de mayo, Día de la Madre, y le dedicamos también este programa a todas y cada una de las personas de este país, en el mundo en general, a todos los seres humanos. ¿Por qué? Porque todos nacemos de una mujer que es nuestra madre. Por eso, por consenso general aquí entre la dirección adjunta de La Hora Ciudadana y Constitucionalista, decidimos dedicárselo a las mujeres que nos dieron vida. Para ello, contamos aquí con la disminuida presencia, contamos con la disminuida presencia de nuestro candidato constitucional independiente, nuestros candidatos constitucionales independientes por el Distrito 21 Federal, Cochimilco, licenciado Pascual, Flores García. Gracias a todos por su presencia. Y también, como ya se está acostumbrando, ¿verdad?, ya se está haciendo aquí una regla, nuestro gran sociólogo, joven, quieto, como decía el profesor Méndez Visea, Jorge Méndez Visea, que era muy inquieto, pues aquí tenemos lo más inquieto que es, ¿verdad? Uriel, Christopher, Jotursky, Arrieta. Correcto. ¿Verdad? Gracias. Muchas gracias. La República Mexicana, que presiden el profesor Joel Estamate y el licenciado Saúl Collins, de Baja California Sur, y también del grupo de la ayuda de Alfonso Feliz Salinas, también el Frente Social Nacional, de izquierda del licenciado Antonio, Don Temo Reina González, también el compañero Erasmo Guadalupe Morel de Rivera, presidente de la Confederación Nacional de Asesoría Agraria, Obrero y Popular, que agrupa más de 500.000 afiliados de la República Mexicana, a quien le efectuamos un reconocimiento a Erasmo Guadalupe por su gran lucha, su gran esfuerzo, y que también se suma al grupo o a la Asociación Política Nacional de Activistas, Ciudadanos Humanistas Independientes, Apache, con Joel Estamate al frente, en apoyo e invitación e impulso a estos candidatos constitucionales ciudadanos, ya mencionados, invitando también, le comentaron, a la compañera Juanita, para integrarse en una candidatura de este tipo, de esta naturaleza, en Clarpan, entonces, un candidato a la diputada federal, recordándoles que el procedimiento nos comenta que el profesor Joel Estamate y el licenciado Saúl Sepúlveda Collins y Alfonso Ferriz Arrinas, que el procedimiento es totalmente constitucional, por eso es la invitación, por eso es la denominación de candidatos constitucionales, ¿verdad? Entonces, Erasmo también está invitado para ser candidato constitucional a diputado federal, por parte de Apache y demás organizaciones, Manuel Méndez también, ¿verdad? Entonces, querido auditorio, Vicente Morales Contreras, también candidato a diputado local por Xochimico, estos son nuestros invitados especiales, también de Paz, David Paz, de Clahuac, él es también miembro de la confederación que preside Erasmo Guadalupe Morales Rivera, está también Jorge Mendoza Arroyo, ¿verdad? Está el equipo de jóvenes, Arón Bautista, Yasmín Ramírez, ¿verdad? Está Don José Trinidad, Pérez Flores, fundador de la BIMAP, la Interdisciplinaria del Médico con registro vigente, vigente en el Instituto Nacional Electoral, uno de nuestros fundadores, bienvenido, Rostrino, está también un gran líder de Xochimico, Felipe Mendoza, Felipe Mendoza, y bueno, pues, también, Federia Cuadra, que es dirigente del equipo de aquí, de los constitucionalistas, ¿verdad? Candidatos a diputados, y desde luego, bueno, pues, Juanita y hoy va a este, perdón, pero tenía que hacer la presentación, y además, en la contextualización, Lidia Adena, Lidia Adena también, dirigente de ARIVAC, de entrenar el Parlamento de la Nación. Pues bien, vaya dedicado este programa con la presencia de Manuel Méndez, de todos nosotros, a las madres y a todos, por nacer o venir de una mamá, ¿verdad? Entonces, un poema, o quien tiene, creo que le toca a Juanita, un poema, Don Cruz, sino las mañanitas, o por lo que hacemos, ¿sale? ¿de una vez? O, ¿quién te conecta con el poema mientras se prepara un poquito? Adelante. Por un minuto. Es un poco un poema, pero acá es verdad. Bueno, pues sí, como vengan. Dice, la cabeza blanca, la mirada triste, porque el tiempo pasa para Dios que existe. Manos de su ropa, la prensa jugada, la cabeza perfecta, la espalda encorvada. El tiempo ha dejado sobredad y dolor, no es igual, pero tu esposo murió. Lágrimas amargas de tus ojos secos, es lo que han dejado esos viejos tiempos. Madre olvidada, como haya montones, ahora no se acuerdan ya ni de su nombre. Les dan mañanitas y les dan regalos, pero el tiempo pasa y se han olvidado. Tú diste la vida a hijos y gratos, uno salió bueno, Dios se lo ha llevado. Le canto a la madre de cabello cano, que a duras penas sobrevive a diario. Pues todos nacemos de una mujer y muchos la olvidan, la dejan de ver. A esas ancianas del mundo olvidadas, pido a Dios bendiga, que se les ayudara. Madre solo hay una, yo también la tuve, y partió al cielo, vive en una nube. Ahora es una reflexión, una reflexión, si me permiten decirla. Y si en este día 10 de mayo, día de la madre, todos la festejamos y recordamos que nacimos de una mujer, solo un día, y los demás días, ¿qué? Bien, gracias. Les recuerdo que desde la concepción comienzan los achaques, son nueve meses que ella nos lleva en su vientre, que nos formamos de todo a todo. Ella aguanta con amor todo el proceso del embarazo, y luego da a luz con unos dolores espaldosos, pero el peor dolor es un infuintrato de esos que abundan, que les da un conjunto de los demás, que no tienen toda la vida. Que como buitres esperan a que, o se abalanzan sobre sus bienes, cuando muera, y si no muere, para que les cuento, ustedes, madres, les dio la peor tarea, diría, buitres, y te sacaban los ojos. Hay algunos hijos que son agradecidos. Esos son las más sociales, son los que todos los paguables, y merecen todo el reconocimiento de su madre, y su gran amor, porque el amor más que tiene es de una madre. Otros amores son falsos. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Hoy en día se han perdido los valores hacia la madre, de una manera atroz. Las cabecitas blancas solo le reconocen su labor en este 10 de mayo, y toda la vida que se ha dedicado a sus hijos, ¿qué? ¿Qué es? Pero que no cuenta para ustedes. Les pido que reflexionen. Cuando la mujer que le dio la vida, falta llorar lágrimas de cocodrilo. ¿Por qué? Chillan y gritan, mi viejecita se me fue. Y cuando la tuvieron que hicieron por ella, dejen la hipocresía a un lado, y aprendan a hacer buenos hijos. A valorar a la vida, a quien le dio la vida. Aún es tiempo, Dios todo lo ve. Y él inventó a las madres, porque alguien tiene que hacer el trabajo sucio. Gracias. ¡Aplausos! 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 Que se celebra el 10 de mayo, cuando a las mujeres y a las madres se les debe celebrar siempre. Los 365 días del año, en la vida y en la muerte. Porque por ellas estamos aquí. Entonces, procederé a verlo. Es del maestro, esta poesía se titula Madre Textual, del maestro Fernando Botero de Calcuta. Y dice de la siguiente forma. Madre, desde la lejanía de tu gloria, me llegan con frecuencia bendiciones, e infantiles fragmentos de oraciones, que suavizan la piel de la memoria. Tu espíritu es un ave migratoria, que abandona las plácidas regiones, para cubrir de aladas protecciones, al hijo que tropieza con su historia. Así como hace tiempos, de pequeño, con mis lamentos perturbé tu sueño, y lo sacrificaste, todo por mi suerte, igual que cuando al mundo me trajiste. Tengo un error aquí. Dice, igual que cuando al mundo me trajiste, besame tiernamente si estoy triste. Y arrújame en la hora de la muerte. Reitero, es el maestro Fernando Botero de Calcuta, y nos incita precisamente a reflexionar de manera muy profunda sobre la situación contemporánea, particularmente de las mujeres, de las madres, en general en el país y en el mundo. tenemos que entenderlo desde su dimensión, de cierta manera, no, no de cierta manera, es una realidad inequívoca, son víctimas en muchas ocasiones del machismo, de las vejaciones, de las violaciones, de un sinfín de cosas. Decían por ahí algunas personas, incluso algunas declaraciones de las mismas mamás, que ellas no querían 10 de mayo, porque el 10 de mayo llegaba toda la familia, los hijos, y les implicaba un trabajo, pero tremendo, un trabajo terrible, que preparar la comida, que hacer, que limpiar la mesa, que limpiar la casa, que hacer los trastos, entre otras cosas, y esto pues constituía mucho más trabajo. Entonces nos deja a la reflexión, de que nosotros como hombres, tenemos la obligación moral, y es un deber, el hecho de que tenemos que cuidar a nuestras mujeres, a nuestras madres, porque de ahí venimos, y sin ellas, pues prácticamente no estaríamos aquí en este mundo. Y sin ellas, pues el mundo no existiría, la población humana tampoco existiría. Entonces tenemos que ir visualizando desde esta dimensión, desde esta dimensión tan importante, que constituye el hecho de ser mujer, y más aún, el hecho de ser madre, el hecho de brindar la vida, a todos y a cada uno de los miembros del mundo, a todos los que son las que vienen en el mundo. Entonces yo los invitaría, a todos y a cada uno de ustedes, televidentes, a que valoren lo que tenemos, a que valoren a sus mamás, a que valoren lo que pasa con ellas, y a que valoren a la mujer en general, porque es un viral elemental, tanto en la casa como en la sociedad. Sin ellas no existiríamos, y en ese sentido, y pues este 10 de mayo, que no sea únicamente el 10 de mayo, sino que sea el 10 de mayo, y todos los días, de los 365 días del año, honrarlas, amarlas, cuidarlas, respetarlas, porque gracias a ellas estamos aquí, y gracias a ellas el mundo existe. Entonces, enhorabuena por este programa, enhorabuena por el 10 de mayo, espero que el 10 de mayo se extienda, hoy y todos los días. Muchas gracias. Ya escucharon a Uriel Christopher, su pensamiento, sus reflexiones, por este 10 de mayo, y ahora el otro candidato, constitucional, bueno, los otros, César y Arciniega, Pascual, ¿cuál de los dos quiere dar, dar su pensamiento? Pues yo, más que nada, opino, que, como lo comenta mi compañero Uriel, mi compañero Román, el 10 de mayo es para honrar, a las mujeres, no solo a las madres, como dice mi compañero Uriel, a todas las mujeres en general, porque, recalcando, sin las mujeres no seríamos nada. Sí, es cierto que el 10 de mayo, más que nada, muchas mamás, muchas mujeres, no quieren que llegue, por lo tedioso que es, el preparar comida, el realizar una reunión, no, no sé, tal vez, sea bueno, que aunque no les hagan comida, ni reunión, nada más le lleven, es un detallito, ¿no?, que las feliciten, les abracen sinceramente, y eviten todo esto. Este, de nuestra parte, de todos los, los candidatos constitucionales, independientes, les deseamos un, un gran 10 de mayo, y como dice mi compañero Uriel, la palabra se extienda, y sea del diario. Pascual, recordar a nuestras madres, a nuestras esposas, y a nuestras mujeres. Creo que, es un, y especialmente me hagan, obtengo lo que está dando, porque, realmente, el que se siente, hijo y ser humano, debe de festejar a la madre, a la mujer, a diario, reconocer los logros, reconocer esa tristeza, y ese dolor, que tuvo, al momento de dar a luz, y dar a un hijo. Creo, que todos, somos, lo que somos, en este momento. ¿Por qué? Porque, la madre, es la que nos educó, la que nos formó, la que nos dio, su confianza, para hacer lo que ahora somos. Y, por eso, se debe de festejar, a diario, reconocer, ese sacrificio, porque, muchas veces, desconocemos, de dónde sacan los recursos, las fuerzas, para enseñarnos, para orientarnos, para privarse de un dulce, o de un vestido, para dárselo al hijo. Creo, que es muy importante, ese sacrificio, de madre, dicen, que no hay mejor amor, que la de una madre. Por eso, es importante, resaltar, que el cariño, de una madre, es irreplazable, pero, nosotros, debemos de reconocer, ese sacrificio, alabando, ese amor, a Dios. Por eso, los invito, a que, en el diario, le demos a la mujer, ese cariño, y reconozcamos, que Dios, les dio, el único privilegio, dar vida a la vida. Gracias. Don Manuel Méndez, gracias, escucharon al licenciado, Pascual Flores García, candidato, al diputado, general, constitucional, por Xochimilco, gracias, al licenciado, Pascual Flores, y a continuación, no podemos, dejar de escuchar, a don Manuel, para que, posteriormente, unas, unas melodías, de parte de Jorge Mendoza, de Arroyo, si no, es que antes, alguien, no se le daba, de la democracia, entonces, adelante, dama, adelante, muy buenas tardes, a todo el mundo, canal internacional, hoy, un día tan especial, doce horas antes, de que llegue, un día tan glorioso, tan grande, en el mundo, como es, el ser más querido, de la tierra, la madre, oh madre mía, tú que me diste a la vida, tú que soportaste, tristezas, alegrías, hambres, fríos, nunca dejaste de comijarme, madre mía, hoy, que es tu día, vengo a darte las gracias, por haberme dado vida, oh, gran madre mía, muchas gracias a todo el mundo, que todas las madres de familia, tengan, no este día, sino que toda la vida, que nos queda como seres humanos, las protejamos, las bendigamos, y las apoyemos, con un beso, o con un amor, ¿por qué? porque el amor, no se compra, una rosa, se corta, y se le da, pero en este momento, padre mía, yo quisiera que tú estuvieras conmigo, estuvieras en vida, no, lejos de mí, gracias, padre mía, por haber podido hacer, y dar mi vida, gracias, gracias, y bendecir, a todas las mujeres, que existen, ¿no? pero sí, dentro de la tristeza, la nostalgia, dígale al auditorio, ¿por qué, Manuel? porque, para mí, el haber soportado, hambre, necesidad, y darme, vida, es, el tesoro más grande, que puede tener un ser humano, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, ¿alguien más? Bueno, pues solamente, comentar, que verdaderamente, aquí en México, se festeja, el día de las madres, comenzando desde las escuelas, ¿verdad? todos los alumnos, festejan a las mamás, con muchos bailables, muchos hominajes, ¿verdad? y esta festividad, se termina de hacer, en la casa, con bastantes regalos, con bastantes flores, o con comidas especiales, entonces, aquí en México, la verdad, tenemos, esa gran dicha, de darle un reconocimiento, a ese ser, que con sacrificios, como acaba de decir, Manuel, Maestro Manuel, desde el vientre, viene el sacrificio, hoy hay muchas, mujeres, en las clínicas, y hospitales, que están dando a luz, con un sacrificio, de enfermedades, que verdaderamente, en México, este, se preocupan mucho, por esa salud, verdaderamente, necesitamos nosotros, hacer ese reconocimiento, a nuestras madres, porque, también nuestras esposas, son madres, de nuestros hijos, de nuestras hijas, y nuestras hijas, también nos dan nietos, que, que, que también ellas son madres, y nos reconocen también, como abuelos, en México, tenemos un festejo, muy amoroso, a todas nuestras madres, y yo, la verdad, agradezco a Dios, que todavía, mi madre sigue con vida, que todavía tengo a mi esposa, que tengo a mis hijas, y en este momento, tengo una hija, en la clínica 4, de NIMS, en donde ella tiene una, este, inquietud de preclancia, está muy grave, pero que acaba de dar a luz, a mi nieta, por eso, hoy, me siento un poco emocionado, porque, sé que mi hija, también, ha sido madre, y le decía el otro día, ya vas a recibir, también, un reconocimiento de tu hija, la verdad, en México, somos, muy, agraciados, para festejar a nuestra mamá, felicidades a todas las mamás, de todo el mundo, porque verdaderamente, de ellas venimos, muchas felicidades, a todas las mamás, de todo el mundo, y a las mamás, fundadoras, y a primar, entre ellas, la señora Socorrito Vázquez, una gran mujer, y un gran ejemplo, para todos, además, quiero decir, que al tener vida, ya somos triunfadoras, y ganadoras, felicidades, pues, en la hora, ciudadana, el constitucionalista, si no hay nadie más, que quiera dar un pensamiento, trino, pues, por favor, estamos terminando, de esta manera, este programa, puede ir empezando a tocar, de esta manera, estamos terminando, este programa, de la hora, ciudadana, y constitucionalista, transmitiendo, por televisión internacional, Canal Patrio, a todo el mundo, dedicado a las madres, a las mujeres, y a todos, a todas, por provenir de una mujer, por nacer de una mujer, y les invitamos, para el próximo miércoles, a las 13 horas, en la colonia Nápoles, en vivo y lento, continuando con el foro, permanente, foro plural, social, nacional, dedicado, a todos los candidatos, verdad, del partido, que sea, que quieran expresar, su trayectoria, y sus propuestas, desde luego, a los candidatos, con el presidente, con Jorge Mendoza, desarrollo, unas participaciones, especiales, dedicados, para ustedes, poquito, gracias, también, rogamos, un rato, su testimonio, Madrecita linda, qué lindo es tu día, alegra tu alma, ensino y hermana, los planes cantando, los besos y palco. Madrecita linda, todos en color, que seas muy dichosa, linda madrecita, que tengas amor, que seas muy dichosa, que tengas amor. Madrecita linda, que tengas amor, que seas muy dichosa. Que tengas amor, que felices estamos, los que te cantamos. Madrecita linda, todos en color, que tengas amor, que seas muy dichosa. Que tengas amor, que seas muy dichosa, linda madrecita, que tengas amor. Madrecita linda, todos en color, que tengas amor. Madrecita linda, todos en color, que tengas amor. Madrecita linda, todos en color, que tengas amor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!